Tercer bloque de Loquitos por el Fútbol Y bueno, se viene la gente de Comercio de Santa Silvina, de allá de Chaco Se va a enfrentar a la gente de San Fernando de la Banda Partidazo también Vamos a estar hablando con la gente de Chaco ¿Dónde están parando? Con los padres, con los chicos Bueno, un montón de cosas que siempre te lo muestra Como siempre, Loquitos por el Fútbol y en la pantalla del canal 14 de Tik Primer tiempo en marcha Y llegaron los chicos de Chaco Se están enfrentando a los chicos de San Fernando de la Banda La Banda Chaco Muy bien juegan los chicos de Comercio Ya te estoy diciendo, eh Toque y toque a la gente Que tiene la vestimenta como la de Vélez Y los chicos de San Fernando de la Banda Un color raro, eh ¿Qué color es la camiseta esa? Tipo rosado Fucsia ¿Eh? Toca Se juega muy bien el 5 Desborda el número 9 A ver si puede Mete en el cuerpo Sigue Se viene Sí, sí, sí Está el primero, está el primero, está el primero, está el primero ¿Dónde pasó esa pelota? ¿Qué cerca? ¿Qué pasó la pelota? Cerca del parante derecho Que defiende el número 1 de San Fernando Y se viene la gente de Chaco Inclina la gente de Chaco Está el primero Sí, 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 sí Qué golazo Lindo gol de Chaco Gol de los chicos de Comercio de Chaco Qué lindo gol Muy buena jugada de su número 9 Mirá, la pisó La metió entre medio de la suela Cuando ante la salida del arquero Al palo izquierdo Abrió la Abrió el pie Le metió La parte Interna del botín derecho Para que el partido Este 1 a 0 Para la gente de Comercio de Chaco Que ganan Ganan El partido Y están ganando bien Jugando muy bien Con los chicos de San Fernando Que son Más chicos De edad Eh, no es que Son más chicos de edad Porque no tenían tanto En esa categoría Pero entraron igual Y se defendieron bastante bien Eh Ahí lo vemos Toca y toca la gente De Chaco Se viene la gente de Chaco Se viene la gente de Comercio Linda pelota entre líneas Sale el número 1 Atrapa y sale Con un derechazo Fuerte, alto y lejos Falta Dice Anteriormente Un empujón Se viene la gente de la banda En busca del empate A ver Presiona Presiona bien la gente de Comercio Vamos a estar hablando también con ellos Atento Atento la gente de Comercio Atento la gente de Chaco Saca la gente del fondo Vamos a estar hablando con ellos Si lo ven Ellos lo pueden ver Tranquilamente por YouTube Por la página Un me gusta En loquitos por el fútbol Tranquilamente lo pueden ver Y se viene la gente De Comercio Falta Dice el árbitro Falta para la gente de la banda Va y va Comercio Ojo que picose Viene el segundo A ver A ver Tatan Tatan Cantalo gordito Cantalo 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 Gol 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 De Comercio Gran definición del 9 Buen Buen Primero buen pase Después buen control de cabeza Llevándola para adelante La volvió a cabecear Y ante la salida del número 1 La tocó Suave Al sector izquierdo del número 1 El parretido está 2 a 0 Están ganando los chicos De Comercio De Chaco Mueve y mueve la pelota Y se viene La gente de San Fernando Buscando el descuento Falta A ver Si cobró falta Jugada peligrosa Busca el descuento San Fernando Pero Bien paradito Buen retroceso del número Que bien que sale Falta Señor juez Falta Lo levanta Tirala al área Campeón La tira al área Cabezazo Ojo que pica la pelota No quiere problemas La pelota lateral Y otro centro Y va San Fernando En busca del descuento Ojo con la contra Y se viene Comercio Se viene Con su goleador El número 1 Que lindo pase Le pasó la pelota Quedó el rebote Le va a pegar Esto capaz que le pegan Rechaza muy bien Rechaza muy bien Los chicos De San Fernando Y se viene Comercio Le pegó Tapa El número 1 Quedó el rebote Gol Gol De Comercio Su número 10 Primero Muy buena Intervención del número 1 Dejó el rebote Y apareció el número 10 Para poner el partido 3 a 0 Lindo partido Estamos viendo En este torneo El primer torneo Que organizan Las Pulgas Señores y señores Las Pulgas Ellos están en el Predio de Mariano Moreno Se está terminando El primer tiempo Y también se vienen Los chicos de Catamarca En el próximo partido Próximo partido Ya se están Preparando Se están Haciendo la entrada En calor Los chicos De Catamarca Sale San Fernando Cabecean Y ahora se viene Comercio Señoras y señores Que bien que robó Robó la pelotita Por atrás Saca su número 8 Tratando de cambiar De frente Estamos en la cancha Del gremio municipal Al lado del polideportivo Está mojadita la cancha Por la lloviznita Que ha caído En la madre ciudad Lindo día No hizo calor Le va a pegar Toca y toca La pelota La gente de San Fernando Se termina Se termina Este primer tiempo Gran victoria Buen fútbol Ha mostrado Los chicos De Chaco Enfrentándose A los chicos De San Fernando Ahí lo vemos Al número 1 Para la pelota Trata de salir jugando Sale con la zurda Dejándola En el pie Del número 4 Trata de jugar Trata de salir Del fondo La chico De comercio Pero San Fernando Presiona un poquito Arriba Quitó la pelota A ver Rechaza Trata de salir La gente Siempre Tratando de jugar Al fútbol Los dos equipos Los dos equipos Muy bien Tratando de De jugar De divertirse Y de pasarla bien Por supuesto Se acaba El primer tiempo Ganando Los chicos De Chaco 3 a 0 Se acaba El primer tiempo Por el momento Comercio De Chaco 3 San Fernando 0 Vemos las imágenes De los chicos Cancha Número 7 Torneo De las pulgas Muy bien Muy bien Muy bien Hernán Ramos Estando en todos los detalles Ahí Observando al profe Atlas El profe Del club comercio De Santa Silvina Y las madres Que han llegado A disfrutar Del fútbol Gracias por los Alfajorcitos De maicena Como has comido Papi Si Te pones al día Cada vez que venís Con loquitos Por el fútbol Pasta frola Comiste papi Pasta frola Le metiste Muy bien Buena pasta frola Gracias a las madres De las pulgas Se viene San Fernando En busca del descuento Pierden los chicos 3 a 0 Lo importante Que se vengan a divertir Linda Pisada De su número 8 Al lírico Le pega Trata de Llegar al área Le pegó de volea Con la zurda No Le enganchó bien La pelota Se va Se va Se va Se va Por línea Final Y se vienen Los chicos De comercio Por el sector Izquierdo La pelota Por afuera 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 Y otra vez Comercio Va y va Va en busca De un nuevo gol Y los chicos Mejor están Está mejor ahora San Fernando Mejor parado Busca el descuento Si, si, si Sale Sale la torre Sale el flaco Esquiabi Van en busca Ahora de un gol Más Pero Ya jugando Mejor los chicos De San Fernando Rechazan la pelota Se hizo más trabado El partido Más parejo Primer tiempo Fue superior Los chicos De comercio En este Ya está más parejo Sin llegar Tanto al arco La gente De San Fernando Pero Estuvo cerca En un par de ocasiones Sale el número 1 Fue fuerte Alto y lejos Ya no hubo Tantas situaciones De gol Como hubo En el primer tiempo Y va La banda San Fernando De la banda Damos salud A todas Las escuelitas De la banda Inviten Che Inviten algo Inviten Ya vamos a caer Estos días Especiales Para las tortillas O no Mañana ¿Dónde iremos? ¿Iremos a grabar? Seguro Liga Profix Liga Leafy Vamos a ver Los cámaras Donde tienen Gana de ir Sacaba el partido Gran triunfo De comercio 3 a 0 Nosotros somos Una delegación De Santa Silvina Chaco Que vinimos a participar Por primera vez En este torneo Infantil Que organiza Las pulguitas 2019 Vinimos con dos categorías Que son categorías 2007 y 2008 Estamos alojados Desde el día jueves Por la tardecita noche En la escuela De agricultura Y granja La verdad Que la estamos pasando Muy bien Nos estamos divirtiendo Muchísimo Los chicos La están disfrutando Al máximo Así que la verdad Que estamos muy contentos Y por la organización Y por la atención La verdad que Siempre nosotros Admiramos a la gente De Santiago Como nos atiende Bueno Bienvenido profe Bienvenido Espero que la Que la estén pasando bien Como le dijiste Y como es venir Compartir con los chicos Salir de Chaco Bueno Si La verdad que Nosotros Con las categorías infantiles Ya venimos trabajando En el 2013 Haciendo viaje El primer viaje Fue para Sunchales Después fuimos A distintos lugares Acá de Santa Fe De acá de Santiago El Estero Es la segunda vez Que venimos El año pasado Estuvimos en el torneo De Atlético Santiago Y la verdad que Nos sentimos Muy satisfechos Por el trabajo Que estamos haciendo Porque realmente Los chicos Cuando venimos Tienen un comportamiento Espectacular Y eso por ahí Se facilita un poco Mal La convivencia Y entonces Siempre decimos Los chicos Que nosotros Cuando venimos Estos tres días Somos como una familia Entonces tenemos Que disfrutarla al máximo Y pasarla bien Y por supuesto Por ahí los padres Que no vienen Acompañándolo a ellos Que también se sientan Seguros Del cuidado Tanto de nosotros De los profes Y también de los padres Que vienen ¿La están pasando bien Acá en Santiago? Sí ¿Qué están comiendo? ¿Qué comieron de rico? A ver, cuénteme Todos estos días Pizza ¿Qué más? Milanesa Milanesa Arroz ¿Y qué es la comida Que más les ha gustado? La milanesa Ah, la pizza ¿La milanesa? ¿La milanesa? La milanesa Che, ¿y cómo es? Venir Compartir con todos La pasan lindo ¿Le gusta mucho? Sí ¿Sí? ¿Y Santiago ¿Le gustó algo? ¿Fueron a recorrer algo de Santiago? No, todavía no Ahora van a ir Ahora van a ir Vayan ahí a las torres Vayan ahí al parque A todos A las termas van a ir Muy bien Muchísima gente en termas Ahí están los botes de carrera Ahí llévenlo Los botes de carrera En serio en el agua Así que es lindo para ir a ver Así que Muchachos Los felicito Espero que la pasen muy bien Y que se diviertan acá en Santiago ¿Eh?